¿Qué tal? Muy buenas noches a todo nuestro equipo de radio y TV CONAPE. Nos encontramos aquí en Lima, Perú. Aquí atrás de mí es el estadio donde en estos momentos se va a efectuar el partido amistoso de Perú. Pero bueno, más que eso, hoy les vamos a informar de las noticias más relevantes que les traemos para todos ustedes. ¡Vámonos! Dice Patricia Flores de López de Platero, ¿con qué moral te atreves a decir que López Obrador endeudó en la Ciudad de México cuando tú apoyaste a Fobro Flores? Pero yo que autoricé en ese punto, acabé pronto. Finalmente se enfrentó por parte del gobierno anterior de Sevilla y eso ha permitido, entre otras cosas, que haya una estabilidad económica como no ha debido México y sin precedentes. ¿Dónde está el dinero? Esa es la pregunta que hoy nos hacemos millones de mexicanos, que con nuestros impuestos pagamos la deuda del Fobaproa. Una deuda que para empezar no es nuestra, pero que el gobierno ha decidido que seamos nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, quienes paguemos los errores y los abusos de unos cuantos. Y de pronto esas deudas privadas se convierten en deuda que contraemos todos los mexicanos. ¿Y el PAN, que había dicho que no iba a haber impunidad, la convalidó? Pues ellos aprobaron lo del Fobaproa. Se pusieron de acuerdo con el PRI. Por eso hablo de que son lo mismo. Fox presionaba mucho al Comité Ejecutivo del PAN. Él ni siquiera era del Comité Ejecutivo, pero siendo gobernador de Guanajuato, asistía a las reuniones y les exigía que apoyaran el plan Fobaproa, el plan del IPAP. El plan de asumir las pérdidas, porque si no, pues como los empresarios iban a pagar sus propios quebrantos, no puede ser. Cuando se aprobó la ley del IPAP, formalmente se convirtió en deuda pública. Nos guste o no. Por eso el PRD se oponía tanto. No se oponía al rescate, pero se oponía a la forma como se había hecho y además lo que quería era revisar todo el rescate. Ustedes creen que es poca cosa que los diputados del PRI y del PAN hayan aprobado el Fobaproa, que son 100 mil millones de dólares, que es una deuda que vamos a heredar a dos generaciones. Pasa el tiempo y en el 2001, cuando viene este escándalo de la venta de Banamex, me llega a mí el Bank Report, así se le llamó a los reportes estos de banco, y claramente leo que Banamex no requería de apoyos gubernamentales. Aquí lo evidente es que los accionistas de los bancos y los grandes deudores fueron los verdaderos beneficiarios del Fobaproa. Es el caso de Banamex, que luego fue vendido a Citigroup en 120 mil millones de pesos. En esa época se le compraron algo así como 18 mil millones de pesos, que ahorita nos cuestan casi 100 mil por los intereses, cuando el banco no lo requería. Y lo que es lo principal es que se actuó a tiempo, se actuó con responsabilidad, con oportunidad. Las acciones que tomó el gobierno federal a través del Fobaproa justamente fueron encaminadas a preservar el ahorro de los mexicanos, a preservar el aparato productivo y a preservar el nivel de empleo. Nada más de intereses reales, que son todos los intereses, cada año del presupuesto se destinan alrededor de 50 mil millones de pesos. Eso no te significa que la deuda la estás pagando. La deuda sigue siendo de 80, de 90 mil millones de dólares. Estamos hablando nada más del Fobaproa. Los hijos tenían 40 años y lo encaraban con la gorra bajo el brazo. Le decían de usted y ahí se quedaba el abuelo mirando por la ventana cómo venía la muerte. 53 años tenía el viejo. Ahora salís a trotar y te pasa corriendo un viejo de 84, zapatillas con amortiguación, en short, riñonera, camiseta musculosa y auricular. De atrás viene otro en una bici con cambio y otro con roller. Corretos te llevan puesto a los viejos. Ante los viejos les contaban cuentos a los nietos, le hacen el cuento a una vieja para levantársela. Son terribles los viejos. El concepto viejo es cariñoso. Veterano es más canchero. Cuando lo quisieron tecnificar al concepto la cagaron. Sexagenario decían las noticias y se había matado un viejo. Los de la tercera edad inventaron. Los del PAM y después los de la cuarta. Bailes para la tercera edad. Son bailes de jubilado, no jodamos. Y de jubilada, claro, si no sería un embole. Por supuesto. Cuando oigo decir geronte me hace acordar al zoológico. Dejate de joder. Ante las abuelas peinaban canas. Se peinaban con rodetes. Tejían. Enseñaban catecismo. Cuidaban a los nietos. Llevale los nietos a la vieja hoy a ver qué te dice. No, yo tengo que ir a salsa, dice la vieja. Bailan en el caño las viejas. ¿Qué mierda van a tejer? 60 tiene la abuela, estudia abogacía a distancia. Dejía.cruz.com te dicen hoy. Las viejas cantan en el karaoke. Suben las canciones a la nube. Antes cantamos abuelita, dime tú, dime tú. Ahora cantan la abuela, está en YouTube, está en YouTube, está en YouTube. Gracias.